Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, recuerde que la sesión está siendo grabada. Voy a esperar a que se incorporen los compañeros. ¿Ok? Sí me escuchan, ¿cierto? Buenas noches, si se escucha. Ok, gracias. Bien, vamos a esperar unos minutos que se incorporen los compañeros. Ok. Bien, vamos a esperar unos minutos, ¿ok? Me van a disculpar si de pronto apago la cámara o el micrófono. No, pero como que me estoy enfermando de gripe. Bien, poquitos hay conectados y los demás. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Bienvenida. Gracias. 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 ¡Is believer presentation. vamos acá y acá recordemos los pasos para crear la tabla dinámica es ubicarnos en la tabla donde vamos a traer la información clic en insertar tabla dinámica hoja de cálculo nueva o existente en este caso la vamos a dejar nueva ok le damos a aceptar entonces yo le puedo decir que necesito el total de ventas por cada vendedor entonces como es el total de ventas mire me llevo vendedor a las filas y el pago en dólares hacia valores que no tenemos hasta aquí sí muy bien perfecto aquí en los valores vamos a darle configuración de campo de valor en el que dice suma pago en dólares vamos a dar configuración campo de valor el nombre lo vamos por aquí total de pagos de pagos y el formato de número contabilidad español el salvador y así es como debe quedar solo dos decimales lo tiene sí ya está perfecto entonces vemos acá nuestra tablita esto recordando un poco lo visto ayer ahora recuerde que excel le crea la hoja nueva y si no tengo ninguna hoja 1 creada ese es el nombre que le da pero se lo vamos a cambiar y le vamos a poner td tablas dinámicas ok ahora decíamos también que nosotros podemos ir agregando campos a la tabla por ejemplo puedo agregar zona donde está el vendedor pero si vemos se me hace repetido entonces yo tengo que probar cuál de las opciones es la que mejor me funciona mire si yo lo pongo acá porque cree que hay unas celdas que están vacías no hay datos para esa zona exactamente no hay datos para esa zona entonces veamos cuál es la mejor opción podríamos dejarlo acá zona y debajo de zona ponemos al vendedor ya está ahora vamos a ver la ficha diseño ficha diseño y vamos a ver acá que nosotros podemos cambiarle el formato a nuestra tabla le voy a poner ese blanco estilo de tabla dinámica claro 27 sale mejor que vea el dibujito para ver cuál es la que seleccionó pero esa es blanco estilo de tabla dinámica claro 27 ok lo tiene así ok o alguien no recuerde que si no lo tiene pues me dice no maestra espérese y yo me espero dijo el claro 27 que se ve sí un poco claro claro 27 es este pero es blanco estilo de tabla dinámica claro 27 muy bien ahora tengo yo mi tabla lista y ahí estamos regreso a la práctica 1 y mire yo quiero el promedio de venta por zona ok promedio de venta o sea promedio de pago por zona entonces vamos a inicio insertar tabla dinámica hoy lo vamos a llevar a la hoja de cálculo existente a la td podemos pegarlo en la a 25 5 ya está bien damos aceptar entonces llevamos la zona a las filas y el pago a valores le pago pago formato de número ahí está cuando cuando ya lo tenga mi indica a las filas y el total de pago le vamos a poner promedio ¿verdad? ya es cierto es promedio de pago ay perdonen que estoy medio así es promedio perdón ya lo tenemos si listo bien a veces tenemos algunos datos categorizados y nosotros podemos acá venir y crear nuestro propio grupo así como yo tengo este San Vicente y tiene dos Santa Ana tiene dos estos son grupos que se han creado y nosotros los podemos crear manualmente ¿cómo lo vamos a hacer? mire va a seleccionar estos dos ¿lo tienen? sí y después mire acá siempre analizar tabla dinámica está el grupo y hay una opción que dice crear grupo de selección ¿lo encontró? sí muy bien y los demás ya lo tenemos hola o no estamos trabajando gracias José gracias Anita que también me conteste y los demás ok Verónica ok gracias Saúl gracias eso es lo que yo espero que usted me dé respuesta por favor entonces con esto grupo crear grupo de selección le crea el grupo uno después voy a marcar de San Vicente hasta Son Sonata y voy a crear el siguiente grupo y mire aquí tengo grupo dos grupo uno grupo dos listo lo tenemos se pudo hacer esa agrupación ¿cómo así Saúl? este la opción que me sale es agrupar agrupar selección o desagrupar bueno es lo mismo crear grupo agrupar creo que la acción es la misma pruébelo si no le funciona me indica yo creo que estoy haciendo algo más licenciada usted para poder hacer los grupos solamente seleccionó Chalatenango y San Miguel ¿verdad? primero sí entonces es que cuando yo hago eso y le doy en grupo luego crear selección de grupo este me abre como este como como diferentes ya grupitos preestablecidos y sí yo no sé quizás no se vio en la pantalla pero cuando hicimos este primero y le dimos crear grupo los demás así quedaron ya y lo presenté en su momento entonces después dijimos marcamos desde San Vicente a Son Sonate y creamos el grupo y ahí es donde están ya el grupo uno y dos ah ok ahí me apareció gracias muy bien los demás no no pude apagar el micro ay perdón lo tenemos ya todos llegamos hasta acá sí ya lo tengo ok entonces a este grupo nosotros le podemos cambiar nombre o sea si queremos lo dejamos así como grupo uno y si no lo que hacemos mire venimos a la barra de fórmula y le vamos y le vamos a poner zona A y al grupo dos le vamos a poner zona B en la barra de fórmula se hace el cambio listo listo ya está sí bien los demás ya lo tenemos hola tuve problemas con la conexión voy a repetir de nuevo cuando creo al otro grupo lo voy a hacer por esta vez pero este hay que lo vamos si nos quedamos entonces lo dejamos y continuamos en lo siguiente porque este a veces a los compañeros no les parece por mí yo lo puedo repetir todas las veces que sea pero hay compañeros que que no entonces para crear los dos grupos primero tengo que deshacer todo porque entonces si no no me funciona va selecciona estos dos ya lo tiene ya lo seleccionó si si usted no me contesta yo no voy a avanzar esto lo estoy haciendo porque usted lo ha solicitado entonces le doy clic acá crear grupo de selección y tenemos el primer grupo si si bueno entonces ahora vamos a camires san vicente santana sanzonate con esos tres marcados le doy crear grupo de selección o agrupar selección como esté en su computadora y luego tiene que aparecerle así como está en pantalla si 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 ya quedó igual seguro si después no me dice que no quiso preguntar vale entonces en el grupo uno acá en la barra de fórmulas le pusimos zona a y para el grupo dos le pusimos zona b ya lo tiene bueno lo único que no salen son dos creo que serían subtotales no le entiendo este no se pegue mucho el micrófono porque no le entiendo los subtotales no veo que aparezca los subtotales lo que tiene la zona me voy a dar volumen a mi compu porque no no la escucho no sé si los compañeros si la escuchan pero dígame y los subtotales que aparecen en la zona a y en la zona b eso ha de ser el formato vamos a hacer acá en la ficha diseño yo tengo estos subtotales los los totales generales el diseño de informe y las filas en blanco por ejemplo aquí si vayamos todos a diseño y en subtotales yo le puedo decir no mostrar subtotales y le va a aparecer lo más seguro así es como usted lo tiene si entonces en subtotales yo le puedo decir que los muestre en la parte inferior o mostrar todos los subtotales en la parte superior del grupo para que quede así como está en pantalla si si aquí doy igual ahora tenemos el diseño de informe busque esa opción diseño de informe luego vamos a darle acá si yo le digo mostrar formato en compacto es el que está ahorita mostrar en formato de esquema mire lo que hace nos expande la 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 ok luego puedo ver el otro mostrar en formato tabular puedo repetir todas las etiquetas de los elementos no repetir las etiquetas lo vamos a dejar ahorita mostrar en formato de esquema ok mostrar en formato de esquema y se tiene que ver así lo tiene si ya está perfecto ok si ya está este acuérdense que aquí solo le hacemos más amplio y listo ahora regresemos a la tabla y le voy a decir yo no mire hoy quiero una la venta máxima por fecha por mes la venta máxima por fecha por mes entonces vea vamos a insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo existente vamos a terminar de trabajar aquí seleccione la A40 A40 ya llegamos hasta ahí si ya está muy bien los demás mira Saúl se volvió a desconectar bueno vamos a ver si se incorpora damos a aceptar ahora mire voy a mover fecha hacia las filas pago a valores y acá configuración de campo de valor máximo ¿verdad? pago máximo marato de número contabilidad español el saludo aceptar aceptar y si vemos acá mire tengo las fechas de julio y tengo las fechas de agosto todas estas son 2023 2023 ok son fechas recientes ¿listo? bien las fechas acá si vemos realmente no es muy complicado porque solo tenemos dos meses creo se si los demás me escucha bien o se escucha también entrecortado yo le escucho bien ok ah pues si se si haga un chequeo de su conexión entonces vea tengo yo acá mi información si solo lo quiere ver en el total del mes mire acá voy a grupo crear grupo de campo y le vamos a quitar los días voy a repetir se viene al grupo donde hicimos el grupo de la zona luego se va a crear grupo de campo donde está como un calendario y le va a quitar los días solo deje los meses lo tiene si ya está ok vamos a aceptar y así es como le va a quedar vea aquí ya no tiene las opciones de los días del mes solamente los meses como tal si eso en el caso que usted considere no necesario que las personas que van a recibir el reporte conozcan todo lo lo que llevo o los días que van incluidos si bien entonces vemos la zona que hemos creado un grupo hemos ocupado el campo de fecha entonces ahora vamos a trabajar la segmentación de datos esta tablita es un poco pequeña pero igual nos va a funcionar entonces vamos a crear una tabla donde veamos el total de ventas por producto total de ventas por producto entonces insertar tabla dinámica hoja de cálculo existente hoy la vamos a hacer aquí vamos a marcar la h1 y damos aceptar ok lo tenemos ahí entonces llevamos producto y el pago ya sabe la configuración total de pago es la cosa total de pago formato de número contabilidad y listo ahí lo tenemos y si vemos tenemos la tablita en la misma hoja y no hay ningún problema ya la tenemos así sí ok entonces vamos a analizar tabla dinámica y en el análisis vamos a ver que ahí dice insertar segmentación de datos lo encontró insertar segmentación de datos de datos lo tiene lo tiene un clic le aparece esto esta ventana son todos los campos que tengo que tengo acá de la tabla y acá puedo yo marcar por ejemplo el banco y le damos aceptar esto ya lo habían trabajado ustedes a ver quien me dice lo contrario no va en la segmentación de datos la trabajamos cuando le dimos formato a una tabla así mismo formato como tabla que es que sirve de filtros sí ya lo recordamos o no lo recordamos sí o no yo más o menos me acuerdo pero creo que se veían las opciones un poco diferente porque no era una tabla dinámica no se veía igual se veía igual no me acuerdo porque sí nos daba las mismas opciones cambiarle el diseño a la tabla y también teníamos aquí que le podíamos cambiar las columnas para cambiar la distribución de nuestros campos ya y cuando cuando viene predeterminado puedo ir marcando uno a uno pero si yo le pongo este puedo marcar varios a la vez los que están en azulito son los que están marcados ahorita ok cada vez que cambiemos el banco tiene que cambiar los valores pruébelo si ha funcionado no ha funcionado si si funciona muy bien lo demás ya está sigamos a esta este puede quedar acá no hay ningún problema quitémosle el el filtro que quede en la tabla como en un inicio ok ahora a esta misma tabla vamos a ir a analizar tabla dinámica y le vamos a dar clic donde dice insertar escala de tiempo lo encontró insertar escala de tiempo está en el mismo lugar de la segmentación clic si tuviéramos más de un campo con fechas nos aparecerían todos acá pero como solo hay uno es el único que vamos a ocupar listo aceptar y le carga este este nosotros le podemos cambiar el tamaño por ejemplo en estos meses no hay nada en junio perdón julio tampoco pero en agosto sí y en septiembre tampoco octubre y nada entonces solo tengo en septiembre acá yo puedo verlo por días para allá perdón puedo verlo por meses o puedo verlo por trimestre ok por años entonces este me sirve a mí también como un filtro ok en julio y agosto sí hay 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 toma pero en los demás meses no así que así es como usted puede ocupar esta recuerde que esta se llama escala de tiempo y esta se llama segmentación de datos ok sí licenciada listo en la pestañita donde dice meses es que se puede ver de forma trimestral y eso lo da siempre y cuando haya como esa información o siempre siempre me despliega esas cuatro opciones las opciones las va a tener pero este la información si hay me la va a dar diciendo así es así listo bueno bien pasemos a la práctica dos el mundo está comiendo práctica dos tenemos acá dice construir a partir de los siguientes datos las tablas dinámicas que muestran la siguiente información la primera dice cantidad de ventas por país y el total de ventas cantidad y total de ventas son dos campos totalmente diferentes todo a partir del país entonces vamos insertar tabla dinámica lo vamos a dejar ahora en una hoja de cálculo nueva y a esta le vamos a poner TD de práctica dos entonces país como una de ellas dice cantidad lo puedo hacer basado en el ID del pedido pero le digo recuento recuento te lo voy a poner acá número de ventas y que sea un número sin decimales listo ahí está o sea que en teoría yo en mi tabla tengo setecientos noventa y nueve registros veamos mire setecientos noventa y nueve registros ok sigamos entonces lo siguiente es la venta total verdad entonces venimos valor del pedido abajo del número de ventas y le podemos poner total de ventas formato ahí este sí es contabilidad español el salvador ok ahí tenemos nuestra tabla la primera que nos pidió acá sí cantidad de ventas por país y total de ventas luego dice indicar el número de ventas realizadas por cada vendedor y el promedio licenciada perdón me quedé en la tercera parte donde sacamos el el valor del pedido creo que era pero la parte que configuró para total de ventas tengo el total de ventas total de ventas contabilidad 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 suma ahorita estoy aquí ok bien ok gracias ya listo entonces regresamos indicar el número de ventas realizadas por vendedor y el promedio de ventas insertar toda la dinámica ahora una hoja de cálculo existente vamos acá pero la vamos a poner en la a 15 ok bien entonces damos a aceptar llevamos al vendedor para saber el total de venta de cada vendedor podemos llevar el mismo campo vendedor hacia valores mire ahí automáticamente hace una cuenta y acá en la configuración la vamos a poner número de ventas ok y en el valor del pedido lo llevamos debajo y hoy es promedio promedio de pedidos formato de número contabilidad español salvador y listo ok promedio de pedido lo tenemos así revisa compare des el i y y y y y Listo, gracias Saúl Los demás Lo tenemos Ya está Perfecto Rosita Ahora Esta es Nuestra segunda tabla Luego la otra dice Indicar las ventas mayores y menores Por cada país Y vendedor Bueno, háganla ustedes Y me muestran Cómo les quedó Intente hacerla La indicación número 3 La 3 Sí Esa Esa merita Y el que la haga Y me la quiera Compartir Lo puede hacer Ok Gracias 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 Gracias. La tabla 3, esa es la que están trabajando. Si alguien la quiere compartir. Ahí va a trabajar dos valores, dos campos de valores y va a ocupar dos campos más. Ya sea en filas, los dos, o fila y columna, donde lo necesite. Ok. Veamos acá. Son ventas mayores y menores. Quiero ver. Brian, hay que corregirlo. Anita, Anita, está bien. Perdón, Rosita. Rosita, ¿qué le gusta que le digan? No, a mí me gusta que me digan Ana o Anita, está bien. Ah, es al revés, es un era en Rosita, ok, 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 bueno, veamos, lo vamos a resolver acá, verdad, insertar, el de Anita está bien, hoja de cálculo existente, me voy a donde estamos trabajando, le pongo acá la 35, usted pudo haber seleccionado cualquier celda, lo voy a aceptar. Entonces, decía por país y vendedor, entonces yo puedo poner el país como principal y el vendedor como secundario y el valor del pedido dos veces, pero en uno es el valor máximo. Máximo, formato, y luego le doy formato al otro, pero con este es el mismo. Entonces, pedido mínimo, formato contabilidad, y listo, así es como debe quedar, veamos Saúl, muy bien Saúl, ahí estamos, así es, bien, entonces, Anita, Saúl y Braya, ok, ahora sí, ahí estamos, vamos, hagamos la última, todas las ventas mensuales, entonces mire acá, insertar, la dinámica, hoja existente, td practicados, por ahí, y listo, como ahora lo pide por fecha, fecha de pedido, venta, configuración, 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 ah, el valor del pedido, perdón, este me equivoqué, el valor del pedido, configuración del campo de valor, que decía promedio, venta mensual, entonces, si es total, configuración, total de ventas, formato de número, contabilidad, español, el salvador, ay, aceptar, aceptar, y, acá venimos al grupo, de campo, y lo dejamos por meses, mire, porque acá dice, ah, mensuales del año, perdón, entonces, como dice el año, vengo acá, le pongo años, y listo, mire, y, dice, años, veintiuno, y veintidós, este, si yo no lo quiero, mire, venimos a escala de tiempo, fecha de pedido, y, acá, en años, podemos solamente trabajar, veintiuno, y veintidós, mire, sí, porque esto es lo que quiere, los meses, son los del veintiuno, y el veintidós, y, tenemos dudas con esta última, y, no hay dudas, y, quedó claro, y, Lo tenemos. Solo para confirmar que me quedo una pequeña duda ahí en lo de las fechas. ¿Qué era el que teníamos que seleccionar para que solo aparezca mes y año? Aquí en el analizar, en grupo, crear grupo de campo. Acá, crear grupo de campo. Ah, ok. No estaba seleccionando la casilla que era, por eso no me da. Ajá. Y ahí solo debe estar marcado meses y años. Y el otro es una escala de tiempo. ¿Lo tiene? Sí, está. Perfecto. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? Aparte del repaso de la creación de tablas dinámicas. Aprendimos diferentes opciones de segmentos, de filtros y siempre con las tablas dinámicas. Exacto. Muy bien. Vimos la segmentación de datos. Súper bonito, licenciada. Yo siempre miraba los cuadros y decía, ¿cómo hacen eso? Bueno. Pero sí, y después me quedo viendo su video porque sí, no practiqué mucho. Entonces, ahorita me voy a quedar practicándolo, pero sí lo que estuve escuchándola, sí, bien interesante. Ok, Verónica, gracias. Sí, las tablas dinámicas son bonitas. Y como bien dice, a veces uno ve y no sabe de dónde lo tiene, pero ya sabe. Así que ya puede hacer la suya. Sí, hasta lo ve bien difícil. Uno dice, yo no voy a poder hacer eso, pero ya cuando uno ve el trabajo, sí se ve bien. O sea, si uno lo practica, después suele fácil. Sí. Exactamente. Así que. Ah, ok. La escala de tiempo. Muy bien, Brian. Bueno, pues entonces lo dejo hasta acá. Mañana vamos a ver gráficos dinámicos, ok. Así que seguiremos viendo esto de las tablas. Gracias, licenciada. Pasen buenas noches. Que sigan mejor. Gracias igual. Cuídense. De acuerdo, Ceci, luego les comparto el video y puede practicar. Cuídense bastante y nos vemos. Chao. Buenas noches. Buenas noches.